Cómo navegar hacia un Waypoint Presiono el botón Navi Le indico que deseo navegar hacia un Waypoint Busco el ID del Waypoint Que he grabado, quiero navegar hacia el Waypoint Balboa Me aparece el ID del Waypoint en la parte superior Y en la parte inferior el nombre que le di al Waypoint Yo sé que el Waypoint Balboa es el 5 Le voy a hacer Enter Para modificar el valor hacia arriba Busco el número 5 Le doy Enter Cambio el nombre a Balboa Bajo hacia el botón Navi Y le doy Enter De esa manera se acaba de activar la navegación hacia el Waypoint que acabé de crear Si deseo dejar de navegar Presiono nuevamente Navi Y busco Cancelar Me pregunta que si deseo cancelar la navegación Le voy a decir que OK Y listo Ya dejó de navegar 希望 que los quero T recommend ¿Vean Quareas 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.